Hola chicos, ¿cómo están? Veníos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Cómo anda mi racita preciosa? ¿Cómo los tiene el Día del Amor? Andan repartiendo amor siniestra y coso, ¿eh? Andan dando durísimo. Esa, así no era el saludo de... Raza, antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Y hoy, bueno... Para la raza que no lo conoce... Uy, ya vamos a empezar. Para la raza que no conoce a este vato, él es el famoso Nachito, coño. Este es Nachito, con el que se pelea Campestrini por TikTok. Bueno. Acá se va a armar quilombo. Argentino versus mexicano, dejemos los conflictos. Cuidado. Cuidado. Bueno, a ver, no sé si hace falta que yo lea el mensaje que te está saliendo en pantalla acá. Quizás al mesero. Cuidado. Cuidado. Es que el Nachito es una persona muy difícil. El Nachito es como un predicador de iglesia. Está todo bien, busquemos amor y la paz. Y a los 10 minutos te dice que Tulum es lo peor que existe. Vamos a ver qué pasa con esto y no le tengamos mucha confianza al Nachito. A Nachito vos le da la mano y te morfa el codo. Así que tenés cuidado. A ver qué pasa con Nachito. A ver qué dice. Cuidado Nachito. Yo te voy a... A ver. A ver qué pasa. Muchachos argentinos y mexicanos. No se peleen, no discutan, gente. Somos latinoamericanos. Somos todos... Este Nachito no le creo ni verga. Ustedes los mexicanos, dejen disultar a los argentinos que van allá en busca de pasarla mejor porque está la playa y van a hacer camareros. O bueno, algunas otras tareas, gente. No sean así. Es feo porque la gente va porque también les gusta su país y es un halago para ustedes. Y ustedes los mexicanos, que los argentinos los cargan por saltamuro y todo eso, y bueno, también estarán mal en la parte donde estén y no encontrarán poder crecer. Y en líneas generales tendrán que hacer esa jugada de saltar el muro y que la verdad que hacerlo es una locura respetable porque sabemos que hay un montón de riesgos. Esto es espectacular. La falsedad que tiene el compa Nachito en niveles estratosféricos. Nachito... ¿Qué te dije que era como predicador, coño? Nachito primero te dice... Primero, Nachito, dejemos los conflictos. Nachito se pone a pelear con Gatón Capetrini, que es mexicano. Bien, buenísimo. Primeramente la... No, pero espera, una cosa... No, 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 lo que se quejan mis suscriptores mexicanos de este ámbito, de lo que se están quejando, no es de que la gente venga a México a visitar, a conocer de vacaciones, sino es que vengan a inmigrar de manera media turbia, no vamos a decir la palabra, vos sabés, ¿no? Una cosa es venir a visitar Cancún, Playa del Carmen, todo este pedo, ¿no? El sueño de todo argentino, visitar estas grandes playas de México. Ese no es el problema, el problema es tu actitud también. No es lo mismo venir buena onda, buena persona, buen ambiente que tengas, a que seas un egocéntrico del orto. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Hay que tener en cuenta eso que es importante. La raza mexicana es increíble, boludo. Yo vivo en México y me tratan como un hermano, coño. Pero porque uno va de buena onda, va de buena gente, carnal, nos tomamos una chela. Eso es una cosa. Ahora venir a México, a hacerte el verga, a insultar a la gente, a tratarla mal, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo vas a querer que te quieran, coño, y que no te digan cosas? Yo soy hermano latino y estamos para lo mismo. Yo solo hablé en ese video que me llamaba la atención cómo hay como un enojo del mexicano hacia el argentino. Pero si es al revés, ¿cabés? Se defiende. Este es un pelotudo. Me da igual lo que digan. Yo, gracias a Dios, pude ir a disfrutar de tu país. Estuvo en México, ¿eh? O sea, le digo al tipo que me lo acaba. Ya volví, estuve 20 días, muy lindo, muy hermoso. Muchas cosas para seguir mejorando, muchas cosas para que le den a la misma gente de México. Siento que hay más atención para el turista que para el mismo mexicano que vive ahí. Y a mí esas líneas generales no me gustan. Yo siento que ustedes merecen tener la misma calidad de vida y de infraestructura que la zona más turística. ¿Entonces? A ver, lo que es el tema, a ver, en qué calidad de vida no podemos hablar. A ver, hay otra cosa importante. Pero si los compas mexicanos... Ya me están tocando las pelotas. A ver, pero si los compas mexicanos no hacen nada, coño. Son lovatos argentinos que rompen los huevos. Nosotros tenemos tres copas. Me vale verga tus tres copas, compadre. O sea, vos festejas tres copas que no tienen ningún tipo de valor, coño. Porque ni siquiera las ganaste vos, pelotudo. No es que vale algo para ti. Uy, ganamos las tres copas, raza. Nos van a dar un millón de dólares a todos los argentinos. No, pendejo, los dos millones... Ya me pongo nervioso. Ya me pongo... Estas cosas me ponen nervioso. Yo no sé para qué lo traigo, Nachito, de verdad. Si te me pones nervioso, coño. No le creo demasiado porque es una persona que dice, está todo bien. Y después te dan. No, entonces no me sirve. Pero vamos a ver que sigue diciendo. Igual te voy a decir una cosa. Es que los mexicanos no quieren pelearse con los argentinos. Ni siquiera nos dicen nada, boludo. Son los argentinos que rompen la pelota con eso de las tres copas. Ya pasó las tres copas, perro. La vida sigue, coño. Y bueno, y lo que es el ámbito económico... Bueno. Bueno. Y lo que es el ámbito económico y calidad de vida... Yo si fuese argentino te recomiendo que no diga nada porque vas a pasar una vergüenza, pelotudo. Yo si soy argentino de verdad no diga nada porque vas a pasar una vergüenza. Vas a pasar con el ámbito contra economía, contra México. Mejor que no diga nada porque vas a quedar... Eso es lo que yo opiné también un poco, pero obviamente con respeto y por el bien del pueblo de ustedes. Yo creo que hay más atención para el turista que para el mismo mexicano que vive ahí. Y a mí eso en líneas generales no me gusta. Yo siento que ustedes merecen tener la misma calidad de vida y de infraestructura que la zona más turística. Entonces, eso es lo que yo opiné también un poco, pero obviamente con respeto y por el bien del pueblo de ustedes. Porque las playas son de ustedes, las palmeras son de ustedes y todo. Esto es cierto. Pero noté que no es así. Que te privatizan todas las playas hasta la pija. No te dejan... La gente no puede usar una palmera para usarla de sombra porque se la robaron la gente que maneja todos los beach club. No en todos lados. Eso pasa mucho en Tulum por lo que yo vi. Y en Cancún esas palmeras quizás se han retirado. La zona más hotelera, playa... Usa básica... A ver si entendí. Y básicamente me está diciendo que los mismos mexicanos se roban. Es que Nachito no estás pegando una. O sea, Nachito básicamente lo que nos está dando a entender es que los propios mexicanos se roban las palmeras de Tulum. ¿Para qué te robarías una palmera? No, es que Nachito no estás pegando ni una. ¿Para qué chota te vas a robar una palmera? ¿Para qué quieres una... Bueno, a ver. Me quedaría linda en casa. También te digo. Pero tenés que tener... Es que ¿para qué robarías una palmera, boludo? Te venís con un trailer para robar una palmera. ¿Para qué? Nachito no estás pegando una. Pero noté que no es así. Que te privatizan todas las playas hasta la pija. No te dejan... La gente no puede usar una palmera para usarla de sombra porque se la robaron la gente que maneja todos los beach club. No en todos lados. No en todos lados. Eso pasa mucho en Tulum por lo que yo vi. Y en Cancún esas palmeras quizás se han retirado en la zona más hotelera, playa Gaviota Sur o algo así. Por muchos hoteles o muchos edificios. Pero tranqui gente. No se pelees, loco. El mundo es de todo y es para disfrutarlos. Para disfrutarlo. Para disfrutarlo. El mundo es de todos y para disfrutarlo. Esta es la típica persona que piensa que en la vida puede hacer lo que se le canta a las pelotas. Sí, el mundo es de todos. Pero vos no podés hacer lo que se te canta a las pelotas en el país donde vos quieras. O sea, no tiene nada que ver que el mundo... Nachito, la vida no funciona así, Nachito. O sea, es verdad que el mundo en general es de todos. Pero vos no podés hacer lo que se te canta a las pelotas. No podés ir a otro país y hacer... Yo hago lo que quiero acá. No, Nachito, no funciona. La vida no funciona así, boludo. No podés hacer lo que quieras vos. Eso le digo que no. No se peleen. Yo solo contaba mi experiencia. Y mi opinión, que no tiene esa opinión de otro. Pero no se peleen entre argentinos y mexicanos. Hagan las paces, loco. Bueno, les mando un saludo. ¿Sabes lo que más me gusta de Nachito? Que Nachito te dice, no se peleen entre argentinos y mexicanos. Y... Argentino está diciendo, no, no quiero que se peleen entre argentinos y mexicanos. Nachito. Los mexicanos se roban las palmeras de Cancún. Bien, buenísimo. Los mexicanos se roban las palmeras de Cancún. Bien. La verdad que es un mensaje muy hermoso, muy llegadero, ¿no? Bueno, la verdad que no dijiste una mierda de que no nos peleemos. Porque lo único que dijiste fue tu opinión sobre Cancún, sobre Tulum. Que robaban las palmeras, que era todo privatizado. La verdad que no dijiste absolutamente nada bueno. Pero bueno, qué sé yo, Nachito. Es que no me voy a meter con Nachito. Raza. Vamos a dejar Nachito tranquilo, Toño. Raza. Bendiciones para todos ustedes. Yo, la primera vez en mi vida que me acabo de enterar de que las playas de Cancún y Tulum están privatizadas. Bueno. A mí me parece que Nachito se está... Para mí que Nachito le entra durísimo. ¿Qué querés que te diga? O sea, no creo que sea cierto. Las playas de Tulum y Cancún que estén privatizadas y que se roben las palmeras no creo que sea cierto, ¿no? ¿Cómo que las playas van a estar privatizadas? No, 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 no. No sé dónde vive Nachito. De verdad, ¿qué querés que te diga? Yo no sabía que las playas se privatizaban, Goño, que se robaban las palmeras. Bueno, no sé, Raza. ¿Qué sé yo? No creo que en Cancún pase eso. Ni en Tulum tampoco. Pero Nachito, es que Nachito no puedo confiar. Raza. Vamos a caer esto por aquí. Si quieres más video de Nachito. Que esperemos que no. Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá no quieras más video de Nachito. No estoy bromeando. Es que no, Nachito. Nachito siento que le doy la mano y me come el brazo. Así que no, 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 no pinta. Gracias.